Un polideportivo dispone de 100 bolas de pádel Pádel Y 120 bolas de tenis Ah, pero no son iguales La primera noticia que tengo Se sabe que 65 bolas son nuevas 65 nuevas Hay dos cosas Que sean de pádel o tenis Que sean nuevas o viejas Además 75 bolas de pádel son usadas 75 de pádel Usadas ¿Tres de qué? Es lo mismo No Por un error Todas las bolas se han mezclado Que se han mezclado las bolas Entonces Se voy a poner aquí Pádel Tenis Nuevas Usadas Y relleno la tablita Vamos a ver Hay Con los datos que tengo 100 de pádel 100 120 de tenis O sea que en total voy a tener 220 Eso es así Ahora En total tengo Me dice que son 65 nuevas Eso me lo dice Entonces puedo deducir las que son usadas ¿Si o no? ¿Cuántas serían usadas? 155 usadas 155 usadas Y ahora me dicen que hay 75 de pádel usadas 75 Pádel usadas 75 Entonces de aquí puedo sacar Esperate que esto me lo dan Le voy a poner en negro 75 80 de tenis usadas Y ahora Si hay 100 usadas Si hay 100 y 75 son usadas 25 tienen que ser nuevas Y de tenis 40 nuevas Queda 65 Como tiene que ser Como Dios manda Calcular la probabilidad Que si elegimos la segunda bola de tenis Sea usada Probabilidad De que elegí Una bola de tenis De que sea usada Sabiendo que es de tenis De tenis igual está ahí 120 Y usada 80 A la ¿Multiplicar qué? No Lo podríamos hacer Pero no es de falta Claro Las tablas no es de falta Esto sería La probabilidad de que sean usadas Y de tenis Partido de la probabilidad Que sean de tenis Usada y de tenis La probabilidad es Usada De tenis 80 80 de 120 De 120 De 220 Y de tenis Hay 120 Y 220 Es decir Se entra de 120 Es que no Es que es lo mismo Y luego la probabilidad De que sea nueva 65 de 220 Tu prevé Prever desastre No Perdona No 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 No